Irán suministra drones a una gran potencia mundial, fabricarlos tan fácil como construir bicicletas. Los iraníes afirman suministrar sus vehículos aéreos no tripulados a una gran potencia mundial. Los drones de combate de fabricación iraní son capaces de destruir cualquier objetivo fijo o móvil. El general de división Osein Salami, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, dijo esto durante un discurso en una universidad de Mashhad el 6 de septiembre, según la agencia de noticias Tasnim. El general también subrayó que para los especialistas iraníes, fabricar esos drones era tan fácil como construir bicicletas. Los aviones no tripulados son 100% precisos a la hora de alcanzar objetivos enemigos, y son guiados hacia sus objetivos por la inteligencia artificial. Además, Salami mencionó que Irán suministra sus vehículos aéreos no tripulados a varias partes del mundo, incluida una gran potencia mundial. El general no especificó a qué nación se refería. Al mismo tiempo, Occidente no descarta que la parte iraní haya insinuado de forma transparente el suministro de drones de combate a Rusia. Ya en julio, la Casa Blanca estadounidense sugirió que Moscú y Teherán estaban cooperando estrechamente en el ámbito militar y que Irán tenía la intención de suministrar rápidamente cientos de aviones no tripulados a Rusia. A principios de agosto, varios medios occidentales informaron sobre el probable envío de aviones no tripulados iraníes a Rusia, acompañados de especialistas militares que serían entrenados en el uso de cazas U-35. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el vídeo dale like, gracias por su visita a nuestro canal.